Te seguiré en silencio, cual si fuera tu sombra Y seré como el aire, que acaricia tu cara Me dormiré contigo, seré tu fiel almohada Escucharé despacio, tu confesión del alma Siempre estaré a tu lado, por si es que te hago falta Te buscaré en las noches, también en las mañanas Cuidaré de tus pasos, donde quiera que vaya Te nombraré en mis sueños, te besaré en mis ansias Soy tu mejor amigo, quien siempre te acompaña Cuando me necesites, no te daré la espalda Te nombraré en mis sueños, te besaré en mis ansias Soy tu mejor amigo, quien siempre te acompaña Cuando me necesites, no te daré la espalda Oh, no te daré la espalda Oh, no te daré la espalda Te amaré en silencio y en tus noches, te amaré Te nombraré en silencio y en tus noches, te amaré Seré tu sombra, tu confidente, tu amigo fiel Te nombraré en silencio y en tus noches, te amaré Te nombraré en silencio y en tus noches, te amaré Te seguiré, te cuidaré, linda mujer Pero en tus noches, te amaré Te nombraré en silencio y en tus noches, te amaré Te nombraré en silencio y en tus noches, te amaré Esa es la sociedad, es la sociedad, es la sociedad De la vida, es la sociedad y en tus noches, te amaré Gracias.